La Alcaldía de Medellín anunció algunas de las medidas que se tomarán para evitar la propagación del coronavirus durante la Feria de las Flores que comienza el 12 de agosto. Los menores de 40 años de edad podrán asistir así no estén vacunados. Aunque la vacunación en Medellín va por muy buen camino, para la Feria de las Flores que se aproxima se adoptaron medidas especiales que evitan que se aceleren los contagios de COVID-19. Si tiene más de 40 años que obligatoriamente tenga que ir con su carnet de vacunación con esquema completo. Si tiene 25 años no le vamos a pedir el carnet de vacunación porque todavía apenas estamos avanzando en ese problema. Ya tiene más de 40 años, ya es momento suficiente para que tenga el esquema completo. El secretario advirtió que sí se van a realizar eventos masivos, pero que estos tendrán aforo controlado. En la Feria de las Flores vamos a tener aforos de hasta el 50%, que eso va a garantizar un distanciamiento. Vamos a tratar de hacerlo siempre en espacios abiertos que también garantiza que el virus se propague menos. La administración municipal espera que las personas que aún faltan por vacunarse y ya lo pueden hacer, lo hagan en los próximos días, pues hay disponibles biológicos de Janssen, Moderna y Pfizer.